Mi nombre es Hugo. Estudié en varios colegios de Santiago y terminé en un colegio que se llamaba Liceo de Aplicación. Cuando tengo tiempo libre me gusta leer poesía y estar por lo general tranquilo en mi cabaña. Conozco algunos hongos como el changle, el pique, los champiñones y otros más. Me llamo Catalina. Tengo 13 años. Estudio en la Escuela Particular de la Aplicación y otra vez. Mi tiempo libre me gusta escuchar música. Conozco los chandles, los piques, champiñones. Es como? Me llamo Emily. Me gusta estar con mi hermana y ver unas... 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 Unas animes que ya ve. Unas cómics. ¿Recuerdas de Taiko? Sí, conozco el changle, el dibueñe y el picle y algunos más. Que no me acuerdo mucho su nombre. Escena 1, plano 12, toma 1. Mi nombre es Connie. Nada. No. Los dibueñes. Me llamo Emanuel. Estudio en la escuela de particular número 71, trae traigo. Escucho música. Me gusta jugar la pelota. Conozco la lengua vaca, el gargal, el dibueñe, el champiñón, el pique, el chicharrón de campo. Escena 1, plano 9, toma 1. Matías. Tengo que contestar con la pregunta. Si te llamas como te llamo, me llamo Matías. Ya. Me llamo Matías. Jugar con mis amigos, con mi perro, la pelota, el dibueñe, la lengua de vaca, el chicharrón de campo. ¿Cómo te llamas? Juliana. Escuela particular número 71, trae traigo. Escucho música, dibujo y juego. Conozco el dibueñe, la pinatra y el yau yau. Yo me llamo Loreto. Estudio en la escuela traitéico. Juego con mis ratitos o juego con mis muñecas. ¿Cómo te llamas? Conozco el loyo. Es grande, es de color, la parte de arriba se puede comer, pero el tallo no. Me llamo Néstor Catruquil. Estudio en el colegio traitéico. El loyo, el pique, el dibueñe, el chambre, la lengua de vaca y el chicharrón de campo. Me llamo Sofía. Estudio en el colegio traitéico. Juego con mi perrito. Conozco el dibueñe, el chambre, el pique. Y eso es... Me llamo Nixi. En la escuela particular número 71, traitéico. Cocino, juego con mi hermano, juego dibujo y apoyo música. El loyo, el pique, el dibueñe, el yauyau, papi nata. Carla, en la escuela traitéico. El dibueñe, el chambre. Nada, 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 nada. ¡Gracias!